Tu cocina estrena temporada, un descubrimiento de la inigualable gastronomía mexicana para cada día de la semana. Los lunes es día dedicado a la cocina tradicional mexicana con el chef Yuri de Gortari. La cocina mexicana de Yuri de Gortari habla de una historia rica en tradiciones, aromas, sonidos y sabores. Habla del amor al oficio y el respeto a lo auténtico. Todo molido, pero en el metate. Es mucho esfuerzo. Los martes, la chef michoacana, Lucero Soto, nos sorprenderá con una cocina que innova sabores tradicionales y productos locales, recetas actuales y fáciles de preparar. Una propuesta que enfatiza la importancia de consumir en mercados, pequeños locales y a pequeños productores. Paso un poco más de esta salsa. Los miércoles, el chef León Aguirre presenta menús balanceados para tener una dieta sana, platillos fáciles de preparar, con ingredientes de temporada y con productos nacionales, sin sacrificar el buen sabor de los alimentos. Come sano, come mexicano. Los jueves, el chef Gerardo Vázquez Lugo nos deleita con su propia interpretación de la cocina tradicional mexicana, en la que los principales protagonistas son el producto y los pequeños productores. Una visión basada en la cocina familiar, que busca un equilibrio entre ingredientes, tradición y platillos saludables. De niño me encantaba justo hacer esta parte. Finalmente, los viernes, la chef Graciela Montaño cocina deliciosos menús inspirados en las tradiciones y en el amor a México. Aromas, texturas y sabores de casa, de puestos y mercados, con ingredientes y preparaciones de hoy. Cocinen siempre con el corazón. Tu cocina es un espacio para la cocina de herencia, que despierta recuerdos, para la cocina popular que refuerza el futuro de nuestras tradiciones. Es un espacio de inspiración para crear momentos y compartir largas sobremesas.